Estamos rompiendo de la siesta a el DJ, o DJ, yo me atrevié a preguntar cómo es, y la hija también, porque él es Luciano, y esa es Luciana, es Luchi, y a vos te dicen Lucho, no, no, Luciano, Luciano, bueno, hola Luchi, ¿cómo andas? Buenas, un gusto, hola, hola, me voy a preguntar a ella, es parecido a quien lo ves a tu papá, tipo actor de cine, obviamente, es tu papá, actor de cine, actor de cine, no, en su juventud quizás, ahora no creo, Ah, si era de parte puede ser, te confundí una vez con el tigre, hoy estamos con los animales, te confundimos con el tigre gareca una vez? Gareca, verdad, ese fue varias veces, un aire gareca, se fue el pelo, se fue el pelo, por lo que me queda el pelo, pero bueno, bueno, él es, ayer estuvimos con Martín Huergo, ahí, y justo empezaron a nombrar mucho la trayectoria de Luciano, ¿cuándo empezaste? ¿en qué época empezaste a meterle magia a una fiesta? Empecé como hobby a los 14 años, tengo 54, hace 40 años, Martín es más, vivía al frente de mi casa, y venía a casa a aprender en su época, cuando era mucho más chiquito, uno empieza como hobby, con los equipos del padre, teníamos una cinta abierta en esa época, que era un formato que no se usa más, usábamos un cassette, y teníamos una bandeja, y bueno, a partir de ahí, como una pasión, junto con mi hermano Moroco, que se dedica al cine ahora, fue creciendo, fue creciendo, hasta tener que vivir y seguir con esto, una vez pues estudié medicina, con mi padre tenía un sanatorio que abandoné, me recibí de marketing en el carrero, el momento que estaba de moda en ese momento, en el Iguis, pero bueno, seguí con esta trayectoria, y en esa época, lo lindo que en esa época, realmente era una pasión, porque no había un referente de un DJ star como ahora, lo máximo que se veía en el mundo era que fueras Pato C, no sé, a uno de esos, ahora uno siempre busca un referente arriba, está David Guetta, multimillonario, famoso, por todo el mundo, pero en ese momento realmente era algo que te gustaba hacerlo puntualmente. ¿Y es lo mismo, o ha cambiado en el tiempo, DJ, DJ, hay una diferencia? Ah, no, yo creo que DJ, por el tema de decirlo en inglés, DJ, decían propalador, porque imagínate, se ha pasado, porque venía de los que manejaban las radios, que en ese momento se usaba el propalador, pero DJ, lo que sí ha evolucionado mucho el DJ hacia productor, y ha pasado de poner música, a ser un artista, y a hacer música, la gran pelea de Papu con Deró, que si lo escuchara ahora, se moriría Papu en este momento. Claro, en este momento tenemos el artista número uno de Argentina, que logró dos números uno en el mundo, y nunca lo lograron, ni los rockeros, ni los de jazz, nadie, es un DJ, y ese rap. Entonces, ¿cómo se logró con este nuevo instrumento, que es el super instrumento, las computadoras, lograr esta música en la que estamos determinando el mundo? Qué bueno, Luchi, vos la contó, la historia de Pada Poderosa, o la viste por YouTube, son mucho más chicas. Sí, sí, sabía, sé de todo eso. O sea, vos ya venís con una generación que es un oficio, lo discute, es un arte. Sí, y más es un arte, porque el DJ que pone más en fiestas, y realmente el artista es el que produce, el que hace las canciones. Bueno, nosotros producimos, la que estamos sonando ahora, es un rap de María María, aquí soy él, y como que para mí es el gran cambio. Para Zoe Gotuso. Para Zoe Gotuso, es un gran cambio entre el que pone música y el que realmente se dedica a la música. Me mostramos un poquito cómo suena, a ver si entra por el micro acá. Obvio, a ver si suena. Yo me corro, ¿verdad? Un poco del arte de la música, que es todo en completo, ahora con los VJs, las visuales. Creo que no solo es el que pone música, sino también un 100% de todo lo que termina fiesta. Claro. Bien, ahora estamos, los escuchan, a ver, salúdenlos. Hola. Luciano. ¿Se acuerda del casamiento? ¿Estás emocionado? Bueno, el voto, el magalero, espero que haya andado todo bien. ¡Qué lindo! Fue súper, súper. No, si no, no digas nada ahora. Si no, no digas nada. Bailó todo el mundo, todo el stage del 12. Con tantos años me ha pasado que he casado a alguien, le he hecho la fiesta de 15, y ahora me está pasando que le estoy haciendo la fiesta de 15, al revés, fiesta de 15, casamiento, y le estoy haciendo la fiesta de 15 a la hija. Claro. Me parece los primeros, ya eso me está asustando. Luciano. A ver, ¿qué has musicalizado? Miles de encuentros, fiestas, eventos. ¿Cuál es tu favorito? ¿Dónde vos sentís que disfrutás más? Cumpleaños de 15, bodas, desfiles de modas. Eventos. Bueno, yo creo que... Yo creo que cada cosa tiene su magia puntualmente, y si, por ejemplo, el dejoque social, que habla de casamiento y 15, es un dejoque muy sufrido, porque tiene que realmente estar como empleado para el resto. Son muchas horas, muchas edades. Entonces, el desfile tiene lo lindo que uno elige la música, y ya es más creativo, porque uno elige, depende la ropa, te dicen, viene un vestido de noche, viene algo más de sport, y uno va eligiendo la música. Y bueno, y lo más lindo es cuando vas con temas propios a algún lugar, y ya te miran, te vienen a escuchar por lo que vos haces, y no por lo que tenés que brindar al resto, que ya como artista. Cuando vas con temas propios a algún puntualmente. Y yo creo que es la evolución de uno mismo que uno ha llevado. Ahora, esa cabeza, por Dios, viste que uno siempre quiere acordarse cuál es la canción esa, qué suena. ¿Vos tenés todas esas canciones todo el tiempo en tu cabeza? ¿Sos como un Google, como un Wikipedia de las canciones? Sí, dice la luz que sí. Sí, dice todas. ¿Qué maravilla? ¿Quieres una canción para un desfile, para tal evento, te dices tal? Te trae el Remix, se acuerde todo. Y es posta, la buscas. Es la canción perfecta para ese momento. Todo el tiempo, todo el tiempo, cuando voy a las películas, cuando voy a cualquier lado, voy mirando, y siempre voy, las saneo, las anoto rápido, y las bajo, y las voy en un momento en carpetas distintas, viste. Desfile que me parezca que va a pedir algo árabe. Desfile que algo muy moderno, o así, o entradas, o fin de año, y siempre sacando cositas y guardando, porque yo creo que en esa parte, donde uno después tiene el recurso para resolver rápido un pedido. Punto ahí. Ya me la acaba de decir el verbo de ya samear. Sí. El verbo de ya samear, que viene de la... No sé, ¿se usa todavía la aplicación? Sí, sí, yo la uso. Sí, yo la uso siempre. La aplicación, que vos lo acercás al celu, a ver, creo que todos, por lo menos, ustedes chicos, los conozco más, pero no sé si la gente nos está viendo. Todos en algún momento de la película decimos, ay, quiero esa canción saber cuál es. Cuando no existía, ¿cómo hacías? ¿Ibas a la disquería tarareando? ¿Qué hacías? Bueno, todo esto ha ido evolucionando. En la época, hace 30 años atrás, la música era tu mayor capitán. Yo a la música le pedía a una azafata que viajaba y me traía la hoja de la Billboard, que era la revista de los rankings, y le marcaba algunos discos al azar, o algunos porque me había enterado, y me traía los discos, y los tenía únicamente yo los discos. Entraba, me acuerdo, a la discoteca en esa época, Fly, Long Jam, los dios yo que me hacían pasar para que llevara los discos, porque o los ponías en discos o en cassettes, y acá todavía siempre llegaba con un delay la música, hasta que la productora la editaba acá en Argentina. Entonces realmente la música, en este momento, eso cambió totalmente. Ahora la música no es tu potencial. Tu potencial es la música que vos haces, tus remixes, tus temas originales, y por eso es el tema de ir evolucionando. Yo, aunque me dediqué a una empresa de sonido, de eventos puntualmente, yo personalmente seguí experimentando y evolucionando con remixes, con remixes, en su momento con Tevi Cabote hicimos un remix que fue elegido entre los 10 mejores blogs de Pink Floyd, y debido a eso, durándose 12 años atrás, toqué en Ibiza, toqué en, ¿cómo se llama?, en Pal del Carmen, en varios lados, y después ya empezamos a hacer música que usamos a Luchi como experimento, y hicimos dos bandas, Alia y una de Cumbia, para experimentar también sobre la música que llamamos la música chatarra, pero que es tan difícil de hacer como la música buena, para lograr hit. Y bueno, y ahora estamos experimentando, ya los últimos experimentos que todavía estaba haciendo, armé un tema usando la inteligencia artificial, sacándole a la voz a un tema, y usándolo, porque la inteligencia artificial nos va a dar una cantidad de armas nuevas al que maneje el super instrumento que es la computadora, que va a hacer que la música pase a otro nivel, como en su momento la guitarra eléctrica generó el rock, si no, no habría existido, las cajas rítmicas que generaron el hip hop, y así la computadora hizo la electrónica, la inteligencia artificial va a hacer una nueva música, en la cual podés armar una canción tuya, y que lo cante Freddie Mercury, o cosas así en particular. Yo me pongo en Papo Napolitano, y te digo, bueno, pero esa música la vas a hacer vos, o la va a hacer la inteligencia artificial? Siempre tenés que estar vos. Con la computadora, los D-Jockey, empezamos a hacer, de ser un virtuoso con un solo instrumento, como era Papo con la guitarra, yo cuando hago un tema, tengo que hacer todos los instrumentos. No soy un virtuoso con instrumentos, soy un virtuoso manejando todos los instrumentos, yo tengo que armar la batería, el bajo, la guitarra, y lo tengo que pensar yo, y armarlo en la computadora, la computadora te va siempre ayudando, pero uno va poniendo la impronta de uno, y uno se vuelve con un hombre de orquesta, o director de los niveles, de las voces, por eso es otro instrumento, es otro instrumento, eso es lo que le da a entender la gente, es otro instrumento musical. Instrumento que, por ejemplo, chicos, Luchi, no deja en ningún momento que exista un silencio. La tiene clarísima. Nosotros en tele, cuando hacemos un negro, es lo mismo. Claro, es lo mismo, hay la transición, pero que bueno, también para ponerle más onda en el momento. Qué sé yo. Este es el tema de Phil Floyd, que lo hicimos con los Inti Wilders, subamos a una banda jujeña, que tenían todos instrumentos andinos, y armamos esta versión de Hey You, más bajo tempo, y con estos instrumentos de fondo, que por eso pegó en muchas partes, no, no pega en forma comercial nuestra música electrónica en esa época, pegan otros de Hey You, que las bajan y las usan en playas o lugares, y en el cual, con una comunidad, cuando vas al lugar, te invitan a tocar, y te invitan a hacer ciertos lugares, que no es lo otro totalmente masivo, como puede ser. Es masivo como el 50 más escuchado en Argentina. El electrónico va más por otro lado. Bueno, y él juega mucho también con estos ritmos como locales, que están buenos, pero creo que le hagan como un impronta diferente, como un toque distinto a tu set, que si no es todo muy internacional, a la larga. Ustedes están hablando sobre mezclar. Tengo la sensación de que ahora tenemos como mucho menos pluritos a la hora de mezclar ritmos, de probar cosas. No sé, por ejemplo, vos luchis con Roxana Carabajal. Quizás por ahí uno no se imagina que un DJ con folclore puede estar. Y la verdad es que hoy está todo permitido. Eso me parece que es algo positivo, que hoy tenemos y quizás antes no teníamos tanto. Sí, creo que, bueno, la electrónica es un género en particular que se puede mezclar mucho y con el folclore queda divino. Ha sido un tema bastante viejo. Te pregunto por Roxana, porque vos hiciste un tema con Roxana. Ha sido un tema bastante viejo, justo de Roxana. Y bueno, es muy al estilo del Pink Floyd. Realmente fue una fusión muy copada. Y es una fusión rara, porque como que creo que cada uno tiene que dar lo mejor que puede. Bueno, hace poco hice un set con una violinista muy copada. La de las Rositas se llama. Y yo le dije, mira, ¿me compas estas canciones? Y me dijo, mira, yo voy a dar mi impronta de esta música. Y fue un set con un violín que realmente le da como una rosca diferente al simple DJ que a pesar de ser una artista muchas veces le falta por ahí un poco de show. Sobre todo los eventos más áncer, que no hay tanto acompañamiento visual. Luchi. Ahí en Roxana fue un tema viejo lo de Ecuador, que lo cantó en Kichu a ella. Y le metimos toda la electrónica atrás. Está en YouTube, si lo buscan algún día. Sí, lo estamos mostrando. Lo estamos viendo en pantalla ahora. Lo mostramos hasta Hualca. Ah, hasta Hualca. No, bueno. No, porque armamos. Estaba muy contenta Roxana, pero bueno. Hay cosas que uno hace, son experimentos por ahí muy peones, porque lo hicimos hace varios años. Y por ahí no tiene la difusión. En ese momento la electrónica no estaba tan, tan difundida. Claro, sí, obvio. Bueno, igual ahora... ¿Y andas teniendo el video? Luchi, no sé si lo escuchaste. Viste el nuevo disco de Lali, por ejemplo. Ella dice que se basó en un montón de canciones, en muchas canciones, del principio de los 2000. Como en ese surgimiento de, seguramente ustedes saben mejor, de una electrónica específica que ahora está teniendo como un... Sí, es que todo como la música, como la moda, todo vuelve. Creo que hoy en día los 2000 tienen mucho... Yo hablo mucho de la moda, porque también me dedico un poco a la ropa, el tema del tiro bajo, ese estilo, todo eso va junto, y la música creo que va junto con ese estilo. Volver a un pop, que no es tan electrónica, quizás es más bien un pop, jugar con todas esas cosas como fusionar, y también creo que es lo que nos vamos reinventando todo el tiempo. Lali como artista creo algo diferente, creo mejor el año que viene, todos lo hacen, y ella fue la pionera. Y un domingo, asado en la casa de los Goldman, o por ejemplo, auto para viajar muchos kilómetros, ¿qué escuchan? La verdad que... De todo. De todo un poco y nada. Yo la verdad que en mi auto no escucho música, casi nada. Escucho proyectos que estoy armando, o temas para sacar cosas, para armar un proyecto, pero la tengo ya, la música más, no como un... Mi placer es de otro lado. Y empezar a investigar que escuchar el tema de por sí, por sí solo. ¿Cada uno con sus auriculares o escuchan más o menos? No, no, escuchamos general. Depende, depende. Acá es la pelea como todo y cada uno... Como toda familia, depende del momento. Muchas generaciones, muchos estilos, muchas épocas. Sí, pero generalmente la electrónica, como cada uno pone un poco lo que le gusta y está bueno, porque mi hermano es más chico, pone un poco de lo que él escucha, un poco de lo que yo escucho, y bueno, yo pongo mucho en el evento también con gente más grande, así que por lo que él pone, como que vamos fusionando, creo que también está bueno eso, todas las edades, diferentes estilos, pero siempre como con el mismo objetivo. Luciano, recién nos contabas de lo importante que eran los discos décadas atrás. Cómo los tenías que pedir que vinieran del exterior, que por ahí elegirlos era medio azaroso. ¿En qué momento los jubilaste? ¿Cuándo fue que dejaste de ir con discos? Bueno, como todo, cuando sale lo nuevo, lo viejo parece que se acabó para siempre, y bueno, el primer cambio fue con los CDs. El CD fue el gran reemplazante, porque se usaba cassette y otro formato, pero para temas que no tenías, que no te llevabas grabados, porque son muy difíciles de empalmar, al no tener el pitch, que es el que te mueve la velocidad puntualmente. Pero cuando apareció el CD, fue un cambio. Todos esos cambios son duros, porque no tenían pitch, las primeras compacteras saltaban, no leían bien, hubo que recomprar toda la música, hasta que salieron los grabados, hubo que recomprar toda la música de vuelta. La verdad que, bueno, he ido mutando, y bueno, ahora por suerte, después de años, se volvió al disco como el formato físico, que realmente era el más lindo, el más lindo puntualmente. Además, tengo varias bandejas y varios discos que me han quedado, no acá en mi estudio. Pero bueno, en su momento, en un momento, mi madre tiró como 4.000 discos que tenía, pensando que ya no volvía más. ¡Qué barro! ¿Te emocionó? Cuando me mudé, cuando me mudé, me dijo mi mamá, sacá las cosas del garage. Típico. Nunca fui, un día no estaban. Un día no estaban más. Vos sabés que, te hago una pregunta, a ver, un DJ como opta en una fiesta, una vez vi en una película de Zac Efron, en el que él va contando, cómo arrancás, cuando empezás a poner música, para que la gente vaya rompiendo despacito el hielo, y que vaya hasta que, bueno, se arma la fiesta. ¿Eso es cierto, o solamente la película? Vos vas y ponés la música, así como se te canta, desde el comienzo hasta el final. No, eso es gran parte real. Es más, yo, una faceta que tengo, que estoy haciendo también arte, porque me gusta mucho el arte, y uso mucho el sonido, y la parte visual, y había hecho uno de los corazones, que marcaban que la música, va, los temas que nos gustan a todos, va de 60 BPM, a 140 BPM, que es la velocidad, que va a nuestro corazón. No, 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 porque sí. Claro. Entonces, iba marcando en cada velocidad, cómo, cómo, va cada estilo marcado, y vos, si no compaginas tu cuerpo con la velocidad, te ocurre de que, de que estás como a destempo, entonces, claro, no, no, se va al ritmo. Por eso la música, todo calzado en esos tiros. Qué hermoso. Bueno, a ver qué música buscan, para sacar una selfie, Freddy. Una que les tiro, cuando ustedes están en un show, por ejemplo, se tienen un tipo, lo ven al Fede, Fede no baila, por ejemplo, Fede, se queda así, no baila. O si se movió el Fede, se movió el Fede, la estoy pegando, marcan así un sector. Se tomó el Fede, dirías, se movió. Porque por ahí, hay gente que no le gusta bailar, pero es más apasionada, y está disfrutando por dentro la música, no siempre se expresa externamente, viste. Bien, Fede, ahí está. Ahí está, ¿viste? Ya solo te volves, en el final de los casamientos, y es por la ayuda que tenemos con las bebidas. La tiene clarísima. La tiene clarísima.